De manera online se efectuaron las elecciones del primer Consejo Regional de la Sociedad Civil. Fueron 45 postulantes, de los cuales fueron elegidos 15, representantes de organizaciones de diversos ámbitos. Representa, tal como lo dice su nombre, a distintos estamentos de la sociedad civil, es decir, organizaciones vecinales, territoriales, culturales, deportivas, de personas mayores, del arte, del medio ambiente, es decir, la composición general de la comunidad organizada y además resguardamos cupos para tener representación territorial, es decir, además de los sectoriales existe un delegado por cada una de las provincias. Así resguardamos que la opinión de las organizaciones de los distintos lugares de nuestra región estén representadas. El órgano colegiado creado por ley tiene como objetivo acompañar la gestión del gobernador de Magallanes. El gobernador además se ha comprometido a someter algunas de las decisiones del gobierno regional a conversación con este cuerpo colegiado. Esto quiere decir que podemos pensar en el futuro, en consultas ciudadanas y en una participación mucho más efectiva y vinculante que es lo que la comunidad también demanda. Fueron 310 personas las que emitieron su sufragio de un total de 588 votantes. Los resultados del proceso se encuentran disponibles en la página web www.magallanesparticipa.cl